Precaución también para los automovilistas, porque precisamente un motociclista derrapó en la carretera Boca del Río, Antón Lizardo, a la altura de la Isla del Amor. El accidente ocurrió cerca de las 9 de la mañana y provocó, además de un intenso tráfico vehicular en la zona, que el motociclista presentara lesiones menores. Fue auxiliado por automovilistas que circulaban por el lugar. Su estado de salud se reportó fuera de peligro, pero bueno, son frecuentes de todos los días los accidentes, lamentablemente, con los automovilistas. Y bueno, en este caso, este amigo solo tuvo lesiones menores. Pero bueno, hay a veces mayores consecuencias. Así que hay que tomar en cuenta las recomendaciones que dice la Cruz Roja. Manejar con precaución también va para los amigos motociclistas.